¿Ustedes recuerdan que en semanas les informamos que la heredera universal de la marca Cantinflas, Tita Marvez, acusó a Abril del Moral, primera esposa de Mario Moreno Ivanova, de profanar la tumba de El Mimo de México? Pues el abogado de Abril, de primera mano, revela qué ha pasado con este proceso legal. ¡Ándale! Después de que a principios de agosto, la empresaria Tita Marvez denunciara a los medios haber descubierto la supuesta profanación y daños a la tumba de Cantinflas por parte de Abril del Moral, primera esposa de Mario Moreno Ivanova. Es el abogado de la acusada, el doctor David Torres Cadena, quien menciona de primera mano si su cliente ya está libre de todo señalamiento ante las autoridades. Hasta el momento, hoy en día, no se ha tenido ninguna consecuencia, ninguna sanción, ninguna pena. ¿Por qué? De entrada a ciencia cierta, es porque no hubo delito, no hubo daño, no hubo ninguna cuestión que mi representada trasgrediera. Y aquí lo penoso es que, si nos damos cuenta que la señora Marvez lo que ha hecho solamente es tratar de desacreditar. No pudo acreditar nada ante las autoridades, no pudo acreditar ni ningún daño siquiera, no hay nada. No tiene ninguna orden de restricción, no tiene ninguna medida preventiva, ninguna medida cautelar, no hay nada que pueda sancionar. El abogado es claro sobre si Abril del Moral recurrirá a instancias legales para demandar ahora a la empresaria Tita Marvez, dueña de Cantinflas World, por daño moral y por querer ensuciar su imagen. Efectivamente, claro que sí, pudiera haber una contrapropuesta legal, que podría ser una reconvención, una demanda, alguna petición por reparación del daño moral. Sin embargo, pues como lo ha comentado mi representada, ellos no son gente de pleito. Mi representada, Mario Valentina, no son gente de pleito, son gente de entendimientos, de acuerdos. Mis representados no piensan iniciar acciones legales. Miren, es un caso tan complejo que no me atrevo, yo no me atrevo a dar una opinión, porque por un lado están los sentimientos, que el abuelo, pero los que tienen el sentimiento ni conocieron a Cantinflas, lo conocieron cuando eran unos niños. Y luego por el otro lado es una mujer que es la dueña de la marca Cantinflas, pero es una mujer de negocios. Entonces, yo ya no sé. Y ahora, si profanaron la tumba, hay un problema. Pero el otro día me dijo, es que no han profanado nada. Entonces, o sea, es tan desastre aquí que prefiero Jenny o Pina. David Torres dice que ya ganó, que ya su cliente ya ganó. Vamos a ver cuál es la continuación o el siguiente paso de esto. Yo sí le quiero decir, por ejemplo, Tita Marvez ha manejado muy bien esta marca. Yo creo que ha dado muy buenos resultados, la ha invertido tiempo, trabajo, esfuerzo. Y ahí está la... Pues dice Eduardo, bueno, la parada es que esa marca va a ser de él en breve por la demanda que le va a poner a Tita Marvez. Ay, Dios.